Muy buenos días, vamos a explicar ahora en nuestro curso de química teorías atómicas las teorías atómicas tienen mucho que ver específicamente con lo que conocemos ahora del átomo y es muy antigua, vamos a decir así, como una pelea, la disyuntiva, la disyuntiva nace en la época de los griegos, vamos a verlo desde ahí para ver un recuento total ya que teorías atómicas las hemos dividido en dos clases, uno y dos, vamos a verificar se basa en dos etapas primero que son las etapas presocráticas antes de Sócrates y después de Sócrates hay que recordar que Sócrates fundó junto con Platón la Academia de Ciencias en la Antigua Grecia y tuvieron discípulos muy maravillosos y uno de ellos es Aristóteles su palabra de Aristóteles como físico y naturalista en ese momento y filósofo a la vez era ley, por eso hay que ponerlo pero antes los presocráticos ya establecieron algunas ideas muy interesantes y empezamos con Empédocles 450 años antes de Cristo él decía que los elementos elementales de la naturaleza son tierra, agua, aire y fuego tierra, aire, agua y fuego obviamente pues Empédocles en esa época lo había experimentado y lo había dicho posteriormente fue secundado por Aristóteles casi 100 años después luego viene Leucipo, Leucipo de Bileto, siglo V a.C. entre el 500 y el 400 la materia se puede dividir ilimitadamente o en partes cada vez más pequeñas es el padre de la teoría toquista Leucipo tuvo un discípulo que fue Demócrito a la vez también que no se ha encontrado ningún papiro y ningún indicio de las obras de Leucipo sin embargo, Hipatía de Alejandría ella sí escribió acerca de Leucipo como y dándole el crédito del padre de la teoría toquista ¿por qué? porque Leucipo le enseñó a Demócrito de Arrigento 400 años antes de Cristo en este caso año 400 mejor dicho y dice que el átomo, él fue el que le dio el nombre de átomo es la última parte indivisible e indestructible de la materia padre de la ciencia moderna, Demócrito pero, en ese momento 50 años después Aristóteles lo desmiente y dice, no eso no es válido porque se va a hacer Leucipo que no tiene nada escrito no tiene nada dicho no tiene nada vamos a decir secundado o que secunde la teoría de Demócrito entonces, Aristóteles ¿qué dice? discípulo de Platón nunca reconoció la idea del átomo sino la de Empédocles cuatro elementos básicos pero le agregó una idea más al aire, el agua, el tierra y el fuego se le tiene que añadir el éter para Aristóteles el éter era el alma porque sin el alma dentro de estos cuatro elementos no existiría la naturaleza interesante lo que se pensaba hasta ese momento bueno, después vino la edad media bueno, la guerra que ya conocemos la edad media fue una época de oscurantista obviamente duró muchísimos años después de la llegada de Cristo entonces, ¿qué sucedió? posteriormente al término de la Edad Media que fue la Revolución Francesa viene John Dalton el inglés John Dalton ¿qué establece John Dalton en 1844? el inglés en ese momento no estaba sumido en las guerras internas en Europa entre el Imperio Franco o Francés contra, por ejemplo, el Imperio Prusano y estos a su vez tenían aliados los ingleses estaban mucho más alejados de ellos tal es así que pueden ellos tranquilamente pensar sale Isaac Newton ¿no? entre el año 1700 bueno, en el siglo XVIII y viene John Dalton después en el siglo XIX en 1844 que es, dice lo siguiente y retomando los conceptos ya de la naturaleza él le da crédito a Demócrito John Dalton le da crédito a Demócrito desconociendo a Aristóteles y diciendo el átomo es la última parte indivisible indestructible en la materia el átomo es una esfera maciza esa esfera maciza como otra esfera maciza se unen para formar la materia John Dalton 1844 posteriormente ya Henry McKellen en 1896 descubre la radioactividad de un mineral llamado urán ese mineral bueno, era traslúcido pensaban que era traslúcido pero en realidad emanaba mucha energía esa energía a la cual obviamente después muchos investigadores han estado analizando como los esposos Curie Madame y Pierre Curie el señor Royen ¿no? que posteriormente le dan un nombre vamos a ver el uranio se puede dividir en rayos alfa positivo rayos beta negativo rayos gamma neutro y los rayos X Royen 1896 ahí mismo justo ahí también estaba estudiando el uranio la señora Madame Curie y su esposo Curie que posteriormente ellos descubren el radio y el color para 1904 ya JJ Thomson él descubre el electrón era la partícula negativa al cual obviamente no podía determinar a través de rayos catódicos rayos positivos rayos positivos y obviamente uno de ellos o mejor dicho ciertos de ellos se inclinaban entonces llegó a la conclusión que dentro del átomo hay partículas negativas entonces a su modelo le llamó el Budín Compasas siguiendo con la idea de John Dalton esfera maciza pero ahora le vamos a añadir cargas negativas Budín Compasas y a esas partículas negativas se le llamó el electrón luego viene el señor Rutherford Rutherford en 1910 a través de sus estudios de los rayos alfa al cual bombardeó una lámina de oro de 10 a la menos de 8 metros pudo comprobar el núcleo atómico y los electrones girando alrededor del núcleo entonces se imaginó un modelo así un núcleo positivo y electrones negativos girando alrededor de él pero en ese momento Bohr escuchó básicamente pues la exposición de Rutherford llegó a la conclusión que ese modelo atómico era el sistema solar pero Rutherford no pudo probar qué tipo de movimiento tiene el electrón alrededor del núcleo y por qué gira alrededor del núcleo vamos a ver en la próxima clase que sería teorías atómicas 2 vamos a ver todavía más hay que recordar entonces aquí tenemos ya dos Thomson descubre el electrón Rutherford descubre el protón nos vemos en la próxima clase gracias 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 gracias